Me dijeron que andas sola, cambió el cel, cortó su pelo y no hace dieta Dice que ya tiene la mejor receta, amarse y olvidar todo lo que ellos digan Y el que dirían me dijeron que andas sola, se ve fuerte pero de repente llora Y a veces se le pone gris al día, pero ahora ve el mundo con más salidas ¿Qué no diría? Y no quieres...